Los niños del Centro Poblado de Nepen, quienes participan del taller de fútbol de la Municipalidad Distrital de Santiago de Caos, fueron beneficiados con la entrega de uniformes de entrenamiento y para juego como equipo por parte de la azucarera Cartabio. En nombre de la empresa Cartabio nos hemos hecho presentes, bueno también, en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Caos. Hemos querido, también nos acompaña, queremos hacerle un pequeño presente a todos ustedes para que sigan practicando el deporte que es el fútbol, esperamos que lo usen cada vez que tienen sus paquets, esta donación de uniformes. A esta entrega se hicieron presentes los representantes de la Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social de la Azucarera Cartabio, señorita Kelly Baygorria, así como el alcalde del distrito, señor Genaro Vázquez Reyes. Los niños, el profesor que está a cargo de la academia, hacerle el agradecimiento a nombre de la Municipalidad, que es así como debemos contribuir como parte de responsabilidad social, en esta mañana poder hacer también entrega de los uniformes donados por la empresa Cartabio. Ya luego del acto de entrega nos dieron sus impresiones por esta donación y colaboración compartida. Pues agradecer a la empresa privada como es Cartabio, que bueno, por uso de razón creo que todos los años viene contribuyendo y también apoyando en lo que es el deporte, en los diferentes sectores, pueblos, y hoy en esta mañana pues NEPEN se ha visto favorecido con la entrega de estos uniformes por parte de la empresa privada, y trabajando siempre en conjunto también con la Municipalidad, como lo ha venido haciendo también en otras gestiones. Lo bueno de esto es que está descentralizando toda la actividad deportiva en el distrito. Sí, bueno, el pueblo de NEPEN para nosotros, por más pequeño que pueda ser, el centro poblado, siempre estábamos afanosos en tratar de apoyar en lo más que se pueda. Y como alcalde tocaron la puerta a unos moradores del pueblo de NEPEN, donde gustosamente le ha atendido y estamos apoyando con un profesor. Y hoy en esta mañana lo tenemos, haciendo la práctica del deporte, enseñándole a los niños que puedan ser beneficiados, no solamente los niños, sino también hay otra categoría de jóvenes. Y acá también es la cuna, la cuna del deporte, porque acá tenemos jovencitos que por trayectoria de apellida Carrión, muy inventados en el ente deportivo, entonces de acá han salido buenas raíces y queremos contribuir para que siga cultivándose el deporte acá. ¿Seguramente el deseo de que la empresa pueda seguir aportando a otros sectores del distrito? No quitamos el desmérito, al contrario, agradecemos ese gesto y como parte de responsabilidad social también que ellos tienen, vemos que no son ajenos a este tipo de apoyos, ¿no? La verdad estamos muy contentos y agradecidos con la empresa Cartabio y a la vez con el señor alcalde. Estamos coordinando para mejorar el campo deportivo, para seguir dando, inculcando el deporte en nuestro pueblo que es NEPEN. ¿Cuántos niños trabajan con ustedes aquí? Hoy la capacidad de niños ha venido desde 30 hasta 33 niños más o menos están. Lo que pasa es que hoy día han podido salir por temas de que están en academias de estudios y bueno, han faltado, nos ha tomado de sorpresa esto. Pero bueno, trabajamos con lo que siempre viene acá en el pueblito y alrededores. ¿Con esta entrega de alguna manera ellos se van a sentir más identificados con el deporte que practican? Sí, esto lo motiva mucho a los niños en el deporte, bastante. Siempre están esperando algún tipo de ayuda, siempre la iniciativa le damos nosotros, acá la alcaldesa vecinal también, en coordinación con todos. La institución deportiva Juventud NEPEN que nos apoya con los implementos deportivos, que no lo tenemos, pelotas, conos, algunas herramientas de trabajo que es necesario para trabajar con los niños. El día de hoy nos hemos acercado al anexo NEPEN para hacer entrega de los uniformes a los niños que están participando en la academia de fútbol organizada por la Municipalidad de Santiago de Cao y vemos que los niños están bastante contentos con esta entrega y así van a poder contribuir con el deporte aquí en la localidad. La autoridad valora mucho este ánimo que tiene la azucarera para poder de alguna manera aportar en su trabajo de responsabilidad social. Así es, bueno, así es. Nosotros tenemos una muy buena relación con la municipalidad y así como estas actividades, pues nos unimos a otras más donde somos convocados, donde nos solicita nuestro apoyo y nosotros pues estamos muy contentos, vuelvo a mencionar, de contribuir con el desarrollo en esta oportunidad, el desarrollo del deporte y de contribuir a una vida sana para los niños. Se conoce que la azucarera tiene un compromiso mucho más amplio con las mujeres y esposas de los colaboradores en este sector del distrito. Sí, nosotros ya estamos haciendo las coordinaciones con las directivas de los diferentes anexos de Santiago de Cao y bueno, vamos a coordinar con ellos los talleres que se van a implementar durante el año para que ellas puedan también beneficiarse con los programas de emprendimiento brindados por la empresa. Es así como los niños ahora cuentan con algo fundamental para poder identificarse con el deporte que practican. Gracias.